Luna, y ahora que estamos solas, ¿me vas a decir la verdad? A ver. Luna, recién cuando estábamos en la cafetería. No sé, creo que te alegraste muchísimo porque Simón subió al primer puesto. Sí, Nina. La verdad es que no lo puedo evitar. Igual estuve muy mal en festejar enfrente de Mateo, pero... pues estaba un poco enojada porque pues no quiso que entrevistaran a Simón. Es que me parece súper injusto que Simón tenga menos views por eso. Bueno, pero yo creo que fue una reacción muy lógica, aunque, no sé, el corazón no entiende las razones. Mira, lo bueno que Jimmy y tú estaban ahí para ayudarme porque no sé qué hubiera pasado, ¿eh? Siento que si me alegro por algo que le pase a Simón, estoy traicionando a Mateo. Ay, Nina, me encantaría que los dos pudieran ganar. Bueno, pero ¿sabés qué? Eso es imposible. Solamente hay un ganador. Todo esto es muy complicado, en serio. ¿Sabés? Me gustaría que Mateo llegue muy lejos con su carrera en la música, pero pues también me preocupa a Simón. ¿Pero por qué te preocupas? Y Simón tiene un montón de experiencia. Él estuvo muchísimo tiempo con la rollerbank. Por eso mismo, porque él se salió de la rollerbank. Y él tiene que conseguir su camino. Bueno, pero Mateo también necesita ganar. Necesita lanzar su carrera. Pero es que Mateo es diferente, porque él tiene mucha seguridad en el escenario. Los dos, los dos, no sé, son muy buenos en la música. Además, el chico fresco está acostumbrado a ganar. Y en cambio a Simón, pues, le falta que la gente lo conozca y... Y él a veces se pasa de bueno, ¿eh? Sí, señor. Porque piensa en los demás y casi no piensa en él. Por eso me enojé muchísimo cuando Mateo no le pasó el contacto de la entrevista. Y por eso me puse muy contenta cuando Simón subió en las posiciones. Es mi mejor amigo. Oye, ¿y eso? No sé, pare de un mensaje. Quizás es tu celular. No, el mío lo traigo aquí en la bolsa. No, sí, no, el mío tampoco es. ¿Hay alguien ahí?